Chicos, buenos días, hoy estoy en el concierto de Madrid He recuperado mi voz más o menos, menos mal Y ahora mismo son las 7 de la mañana Estoy yendo al WeThink porque, como sabréis, ha ido un montón de movidas con la cola Entonces, estoy decidido venir un poco más pronto para ver qué está pasando Porque supuestamente van a empezar a organizar dentro de poco En fin, yo es que ya tengo mucho sueño porque no he dormido absolutamente nada De los nervios, de la cola y el día estoy súper fea En fin, me quiero luchar, me quiero preparar, tan tranquila Y ahora, esperemos que salga bien, de verdad, porque es que yo estos niveles de ansiedad no los puedo soportar Hola, nos acaban de dar la pulsera de Light Nation Yo me he comprado unos dos anillos porque creo que tengo fiebre Y estamos volviendo a ver qué está pasando y ahora después iremos a cambiarnos Y abrirnos sus culas Os mantendremos informadas ¡Qué malusco, por favor! Tengo una cara de mierda Sí, igual Hola, chicas Hemos venido a casa, nos hemos duchado Y ahora nos estamos cambiando Ahí está Mira Outfit check Se mueve todo Oye, ¿quieres que te grabé? Hola A mí ya me graban Ahora después vamos a comer Y maquillarnos Y nos vamos A ver a El hombre Vale, ya estamos yendo Pero, no A ver, vamos a hacer una fecha Yendo a la cola ¿Qué es eso? ¡Aquí está! ¡Tías, nos meten! ¡Nos meten! ¡Nos meten! ¡Tías, esto es ahora! ¡Aquí está! Este es mi amigo, este es mi amigo Ya se han ido los teloneros para salir luego y los siguientes ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! Ya va a salir muy... ¡Ari es muy preparada! ¿Estás nerviosa? ¡Mucho! ¿Qué canción quieres? Espera, Ari no sabe nada, absolutamente nada ¿Qué canción quieres? Es que no lo sé No sé No sabe ¡Di una! ¡Vamos! Mi nombre es Lucia Y la canción Pumas que nos tengo de escuchar es She's Beauty We Are World Yo soy Aina Y... Tengo dos Angels Fly Y Common People Si vamos a pedir canciones que no estamos seguras Pid o Change Ah, de las que no estamos seguras Pid o Change Pid o Change Yo Common People Headline O Change Change o Paradise Y DV Nadia Necesito Que JOY ¡YES! Un proание Un proche Un asunto Un proche 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 Esta a punto ya es ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estoy estudiando ¡Gracias! Hay un globo ahí flotando Tengo miedo de que cante algo raro ¡Gracias! 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 Estamos seguros de que este es Saturday No matter how much money, something's changed Something's changed Something's changed Something's changed Something's changed Something's changed We always used to say Sirens take the pain away Nobody stays the same No matter how much money, something's changed No matter how much money, something's changed It's a little bit 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 Acabo de correr, como borrado lo que no he corrido en mi vida Hostia, ay madre, espero que te ahoga por favor ¿Por qué lo tienes hasta atrás? No, yo es que estoy atándome los cordones Creo que tengo un sueño, un frío y un hambre